Esta mañana Esta mañana Tengo seis días aquí Te he echado de menos Cuando me merecente He visto las explosiones Mirando a mi alrededor Tengo miedo, no lo oculto Solo me quedo en tu amor Por ahora la suerte Me ha sonreído Necesito muerte Aquí no hay amigos No estaría de más Que alguien te explicara ¿Qué tienes tú que ver Contigo y conmigo? Querida milagros Quiero tanto por beber Sería absurdo Hacer la piel aquí Querida milagros Hoy no he podido dormir Un sueño frito Quiero ser que llega Al fin Cuando le haces esta carta Hablales a las estrellas Desde que he llegado aquí Solo he hablado con ellas Por ahora la suerte Por ahora la suerte Me ha sonreído Necesito muerte Aquí no hay amigos No estaría de más Que alguien te explicara ¿Qué tienes tú que ver Contigo y conmigo? He visto a los hombros Llorar como niños No he visto la muerte Como una de extraña Planeando en silencio Sobre los caminos De volando a un sol Que es tuya y es mío Te he echado de menos No puedo beber sin ti Querida milagros No he podido dormir Un sueño frito La noche a que llega al fin Querida milagros Tengo que despedir Siempre te quiero Y sonrano Adiós Gracias Bueno, la verdad La verdad es que está un poco la cosa muy rara No sé A nosotros Hemos empezado tocando temas De este último trabajo Y bueno, vamos a intentar que todo vaya bien Aquí de todas maneras Se oye bastante regularcillo el asunto Y yo como soy un chico muy sensible Noto que no Que no Que no salta el asunto Pero vamos a hacer que salte No se oye bastante Fernando, me cava el tío No, no, no No, no, no Si no, no Mi pie tierna es el araña Venga No, no, no No, no, no